Hoy te voy a hablar de algo que va a cambiar tu vida por completo. Son las rutinas matutinas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas lo logran todo y otras luchan y luchan por organizarse y por avanzar? Bueno, pues lo más importante es la rutina que tienen, sus hábitos diarios y sobre todo la rutina de la mañana. El poder comenzar bien el día lo cambia absolutamente todo porque te voy a decir algo y quiero que lo anotes. El éxito no es una coincidencia, no es casualidad. El éxito es el resultado de hábitos bien estructurados y que haces todos los días. Consistencia. Lo que hacemos al despertar establece cómo vamos a estar el resto del día. Tiene mucho que ver con qué energía y con qué actitud te estás despertando. Si tú despiertas con hábitos ya establecidos, tú tomas el control de tu día así por completo. Entonces, rutinas de éxito es lo que te cambia la vida. Una rutina bien diseñada con el propósito de conectar con un día próspero, con un día abundante, con un día en el que todo lo bueno te sucede. Te voy a hablar de algunas personas que tienen rutinas de éxito poderosas, como por ejemplo, uno de los mentores que admiro muchísimo es Tony Robbins. Él es un coach de vida que es reconocido mundialmente por sus libros y por sus conferencias. Él tiene un método que le llama priming, que es una práctica que combina la respiración, la visualización y la gratitud. Y él le dedica 10 minutos a conectarse con esa respiración, con esa meditación y con esa gratitud, enfocándose en visualizar su día. ¿Por qué lo hace? Porque él cree en su energía, en su enfoque y eso le hace conseguir resultados extraordinarios. Por ejemplo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, él prioriza el descanso, duerme 8 horas y tiene una mañana en donde organiza sus pensamientos, en donde incluye la gratitud, la meditación. Y si tú te pones a revisar a otras personas que tienen éxito como deportistas de alto rendimiento, pues tienen una rutina matutina. Te voy a contar qué es lo que tú puedes empezar a hacer para tener una rutina muy poderosa. Te voy a compartir mi rutina. Yo me levanto muy temprano a las 5 de la mañana. Esto me da tiempo para empezar mi día, para asegurarme de que voy a tener un día productivo. Me despierto y aunque me cueste trabajo, me voy a otro cuarto, cierro mis ojos, empiezo a respirar y empiezo a visualizar mi día. Conecto con una meditación, la que hago personalmente. Yo hago mis meditaciones de YouTube. De repente hago la de meditación de campo cuántico o hago la de meditación con Dios, que es una oración con Dios. Es esta conexión porque para mí es muy importante la parte espiritual. Después de ahí me voy a mis clases de pilates porque es un ejercicio que me gusta mucho. Tú puedes irte a correr, hacer ejercicio, hacer algo desde tu casa, sentadillas abdominales, porque el ejercicio te llena de energía para hacer tus tareas del día. Cuando regreso le dedico unos minutos a agradecer e intencionar mi día. Yo todos los días digo, hoy es un día maravilloso y le doy permiso a Dios, a mis ángeles a ser parte de mi día. Hoy mi día es perfecto. Ya desde un inicio lo digo, lo intenciono. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empezamos el día quejándonos, pensando que lo peor está por venir. Es bien importante intencionar tu día. Mira, hoy es un día maravilloso y lo organizas. Yo organizo mi día desde un día antes. Cuando voy a terminar mi trabajo, pues lo apunto. ¿Qué es lo que voy a hacer al día siguiente? Importantísimo. Y pongo mis prioridades más arriba. Y ahí estoy, sin perder el enfoque, la concentración o la organización, porque luego pasa, porque me pasó durante mucho tiempo, que organizaba mi día bien padre y luego ya dejaba a un lado la agenda y no le hacía caso. Y me perdía en redes sociales, en contestar mensajes, me distraía con cosas de mi casa, porque yo trabajo desde mi casa. Pero es importante ser fiel a tu rutina. Algo que me ayudó mucho a tener una rutina poderosa es el libro de Mañanas Milagrosas, porque a mí me costaba mucho trabajo levantarme temprano. Te recomiendo que leas ese libro o si puedes, busca el audiolibro en YouTube. Es importantísimo tener rutinas matutinas. No tiene que ser muy elaborada con que tú incluyas gratitud, meditación, respiración, intencionar tu día. Y pues el ejercicio también físico es importante. Vas a estar bien, vas a estar perfecto, perfecta. Esa es la clave del éxito. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. Son pequeñas acciones que tú haces todo el día, que son constantes en el tiempo. No va a cambiar tu día, tu vida, perdón, si tú haces esto durante dos semanas. No, necesitas hacerlo durante más tiempo. Y obviamente tomar acciones que estén alineadas con tus metas, con tus objetivos. Pero empiézale con lo básico. Empieza con pequeños hábitos. Levántate más temprano. Dedícale a hacer ejercicio un tiempo, a meditar, a agradecer o a planear tu día. O sea, no todos necesitamos rutinas muy estructuradas. Con que tengas tus cosas básicas, meditar, agradecer y planificar, con eso es suficiente. Eso sí, es importante que metas la parte porque sí tiene que ver el ejercicio físico. Que duermas bien y que comas bien. Eso es básico. Eso tiene que ir sí o sí porque la abundancia es cuando tú estás bien en todas las áreas de tu vida. Si tú no duermes bien, no rindes al día siguiente. Si tú no comes bien, no tienes la energía. Tu cerebro está como lento. Entonces, ¿qué necesitas? Tomar conciencia de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y empiézale. Las rutinas transforman tu vida. A lo mejor los primeros meses no vas a ver muchos cambios en tu vida, pero luego volteas atrás y dices, wow, todo lo que avancé. Yo tengo tres años siendo fiel a mí, siendo fiel a mis rutinas. Así, las hago porque las hago y he transformado mi vida por completo. Mis ingresos, mi mente, absolutamente todo ha cambiado, pero ha sido con el poder de las rutinas. Y sí necesitas tener la disciplina de hacerlo y te va a costar trabajo, pero eso es la disciplina. Hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no te den ganas. Ni modo, de eso se trata. Y mientras vayas trabajando en estos hábitos, en estas rutinas, te vas a ir transformando en una mejor versión de ti. Y luego no te va a costar tanto trabajo porque ya lo hiciste un hábito. El primer mes cuesta trabajo. El segundo mes todavía cuesta trabajo. Pero de ahí en adelante se hace parte de tu vida. Y vas a convertirte en una persona que lo tiene absolutamente todo porque a través de tus rutinas elevas tu vibración. Cambiaste tu mentalidad. Te hiciste responsable de ti y fuiste fiel a ti. Y ahí viene toda la transformación. Viene todo el cambio. Entonces, empiézale por una rutina. Búscate ese libro de Mañanas Milagrosas. Y si quieres ir más a fondo, pues obviamente te recomiendo. Puedes mis programas. El curso que es más específico para esto es el curso de Yo Si Puedo, que es un curso para trabajar con determinación, con disciplina, con amor propio, con tus metas. Es para que tú puedas tener una vida extraordinaria. Aquí abajo te dejo la información de todos mis cursos, libros y todo lo que hago. Pero tú te das cuenta que yo le pongo el alma y el corazón a este canal de YouTube. Así que no hay excusas para transformar tu vida. Ya es el momento, ya es la hora de que lo hagas y puedes empezar desde hoy. No tienes que esperar a que sea lunes, a que sea año nuevo. No, no, no. El momento es hoy. Es aquí y ahora. Toma la decisión de tener una vida diferente, de dejar de quejarte, de dejar de culpar a los demás y empieza a hacerte responsable de tu vida ya. Tú puedes transformarla por completo. Ya no estés culpando a los demás y empieza a hacerte responsable de tu cuerpo, mente y espíritu, de tus finanzas, de tu negocio, de tu trabajo. Y ya es momento de que te pares y cambies y dejes de decir, es que no me sale, no vendo, estoy bloqueada, estoy bloqueado. Tiene que ver contigo. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de tus hábitos. Espero de todo corazón que este video, aunque estoy hablando un poquito directo, lo tomes, lo tomes y transformes tu vida. Porque ya es hora, ya basta de excusas, ya basta de pretextos, de programarte de una manera negativa. Empieza a transformar tu realidad a través de tus rutinas. Algo que incluyo siempre desde hace tres años en mis rutinas, yo grabé un audio en el que me digo cosas positivas y lo escucho todos los días. Cada vez que puedo lo escucho. En ese audio que me digo, soy inteligente, soy capaz, soy valiente, soy magnética, yo tengo una buena relación con el dinero. Lo grabé en mi celular y me pongo audífonos mientras me maquillo, mientras hago ejercicio, mientras cocino, mientras limpio la casa. Lo estoy escuchando y me estoy programando. Y eso ha logrado en mí cambios de verdad monumentales, enormes. Entonces, hazlo. Todo lo tienes aquí. Empieza a transformar tu vida aquí y ahora, en este preciso momento. Y escribe en comentarios, Dios, hoy decido hacerme responsable de mi vida a través de mis rutinas. Haz ese compromiso contigo, por favor. Y empiésale ya. Y te vas a dar cuenta que en tres meses vas a tener una vida diferente. Y luego seis meses. Y seis, siete, ocho. Y te mando un beso, un abrazo. Espero que realmente lo hagas y que tengas una vida maravillosa porque la mereces. De verdad, por favor, hazlo. Y si te gustó este video, te voy a pedir que le des like, que te suscribas y que me ayudes a compartir para que seamos más personas en este proceso tan maravilloso de transformación. Nos vemos.